Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Antes de ir a Magazine en Español Video. Suscríbase a Magazine en Español Canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo. Magazine en Español Video con tus seres queridos. El amor entre la exitosa actriz Anderchel y el empresario Hakan Sabank se convirtió en el centro de atención de las redes sociales y la prensa sensacionalista. Sin embargo, las acusaciones indican que esta relación no se limitará únicamente al amor. Se afirma que, de acuerdo con las reglas de la familia Sabank, Erchel dejará de actuar y emprenderá una nueva carrera con el apoyo de su amante. Según la noticia, se dice que Anderchel debería actuar de acuerdo con las reglas establecidas por la familia Sabank después del inicio de su relación con Hakan Sabank. Estas reglas incluyen proteger el prestigio y el respeto que la familia Sabank ha adquirido en el mundo empresarial. Por este motivo, se espera que Anderchel deje la actuación y se involucre más en el mundo empresarial de su amante. Aunque las acusaciones no se limitan a la transición al mundo empresarial. Según los rumores que circulan en el mundo de las revistas, se afirma que Erchel abrirá una galería de arte y seguirá una carrera en el mundo del arte. Después de emprender este nuevo proyecto con el apoyo de su novio Hakan Sabank, la imagen artística de Anderchel se convirtió en el tema número 1 en las redes sociales y en la agenda. La decisión de Erchel de abrir una galería de arte se interpreta como un reflejo de su deseo de expresarse no solo como actor sino también como artista. En las redes sociales, los fanáticos y seguidores de las revistas apoyan el avance de Erchel y esperan ansiosamente su éxito en el mundo del arte. Sin embargo, aunque no hay información clara sobre la realidad de estas acusaciones, la pareja Anderchel y Hakan Sabank no han dado una respuesta clara a las especulaciones sobre estas cuestiones. Es necesario seguir manteniendo el pulso del mundo de las revistas para seguir el desarrollo de los acontecimientos y ver los futuros movimientos de la pareja. Anderchel, una de las actrices más populares de Turquille, llamó hoy la atención con su publicación en sus cuentas de redes sociales. Erchel volvió a demostrar su talento en el mundo del arte al compartir con sus seguidores las obras que realizó desde su taller de cerámica. Este taller compartido por la famosa actriz entusiasmó a los amantes y fanáticos del arte y mostró el interés y el talento de Anderchel en el arte cerámico. La publicación que muestra claramente que Erchel ha acelerado su trabajo en el taller despertó gran interés entre los amantes del arte. El famoso actor parece seguir perfeccionando sus habilidades en el mundo del arte incursionando en la cerámica. Esta publicación muestra que Anderchel pretende ir más allá de ser simplemente actriz y hacerse un nombre en el mundo del arte. La publicación del taller de Erchel también coincidió con los reclamos de la galería de arte que abrió con el apoyo de su amante Hakan Sabank y causó una amplia repercusión en las redes sociales. Esta situación se interpreta como que Erchel planea agregar una nueva dimensión a su carrera ampliando aún más sus actividades en el campo del arte. Anderchel continúa mostrando su talento en el mundo del arte y ofrece constantemente a sus seguidores un viaje artístico lleno de sorpresas. Al encontrarse con los amantes del arte acelerando sus talleres, Erchel parece hacerse un nombre con su talento en este campo. El mundo de las revistas sigue esperando con curiosidad y entusiasmo esta nueva etapa en la carrera artística de Anderchel. Anderchel, una de las actrices más populares y exitosas de Turquille, está ampliando sus pasos en el mundo del arte y viene con nuevas sorpresas para sus fans. Los próximos proyectos de la bella actriz están generando un gran revuelo en el mundo de las revistas. Los planes de Erchel incluyen abrir primero una exposición de pintura. El talento pictórico del actor mantiene a los amantes del arte esperando con curiosidad. La exposición de pintura de Anderchel destaca como una de sus impresionantes entradas al mundo del arte. Es una cuestión de curiosidad. ¿Qué parte del trabajo pictórico del actor se incluirá y qué concepto utilizará? Mientras sus fans esperan con ansias la exposición de pintura de Erchel, también esperan con ansias un evento en el que puedan ver más de cerca su talento en esta rama del arte. Además, los planes de Anderchel de abrir un taller de cerámica y azulejos, no solo de pintura. También están sacudiendo la agenda de la revista. Se espera que el actor amante del arte presente las obras que obtuvo a través de este taller a sus fanáticos y contribuye al mundo del arte. Erchel, que también llamará la atención con sus trabajos en el campo de la cerámica y el azulejo, interactuará con los amantes del arte con este taller. Estos movimientos de expansión de Anderchel en el mundo del arte se han convertido en el punto focal del mundo de las revistas con el apoyo de su amante Hakan Sabank. Los proyectos artísticos de Erchel parecen hacerse un nombre, tanto por su actuación como por su trabajo en el campo del arte. Los seguidores de la revista continúan esperando con ansias los nuevos pasos de la bella actriz en el mundo del arte. La relación entre Anderchel, una de las actrices más populares de Turquille, y el empresario Hakan Sabank sigue despertando. Amplia repercusión en el mundo de las revistas. Entre las últimas novedades, llama la atención la noticia de que la futura suegra de Anderchel, Arzu Sabank, apoya abiertamente a Erchel. Esta situación puso en el centro de la agenda de la revista el cambio de actitud de Arzu Sabank, y el fortalecimiento de su posición dentro de la familia por parte de Anderchel. Se sabe que Arzu Sabank inicialmente estaba en contra de Anderchel y fue criticado por esta situación. Sin embargo, los acontecimientos recientes muestran que hay un cambio en la actitud de Arzu Sabank. El hecho de que la futura suegra apoyara a Erchel y cambiara su actitud negativa hacia. Él se convirtió en una gran sorpresa y un tema de conversación en el mundo de las revistas. Este apoyo parece haber contribuido a que Anderchel encontrara un ambiente más cálido dentro de la familia. El apoyo de Arzu Sabank a Erchel se interpretó como Ander entró en la familia en las redes sociales, dando la impresión de que la relación de la pareja había comenzado a encontrar una base más sólida dentro de la familia. Los seguidores de la revista siguen atentamente este nuevo acontecimiento y esperan con impaciencia cómo evolucionarán las relaciones entre Anderchel y Hakan. Sabank dentro de la familia. Con el apoyo de Arzu Sabank. El fortalecimiento del lugar de Anderchel dentro de la familia Sabank suscita un interés generalizado y genera especulaciones sobre el futuro de la pareja en común. En la familia Sabank se habla cada vez más del talento artístico de la famosa actriz Anderchel, novia del conocido empresario turco Hakan Sabank. Según las últimas acusaciones, se dice que Arzu Sabank elogió el talento artístico de Anderchel ante sus amigos e incluso asistirá a la inauguración del taller de arte que tendrá lugar en un futuro próximo. Estos acontecimientos continúan sacudiendo la agenda de la revista, añadiendo uno nuevo a los éxitos de Anderchel en el mundo del arte. Las afirmaciones de Arzu Sabank de que elogió el talento artístico de Anderchel muestran que las relaciones dentro de la familia Sabank son cada vez más positivas. Las acusaciones de que Arzu Sabank, la madre del famoso empresario, les dijo a sus amigos cercanos que asistirían a la inauguración del taller de arte de Erchel, provocaron que este evento se convirtiera en un tema de gran curiosidad en el mundo de las revistas. El hecho de que Anderchel, que está dando nuevos pasos en el mundo del arte, se reúna con hombres conocidos como Arzu Sabank y Nasu Sabank en la inauguración del taller de arte hace que este evento sea aún más importante. Este encuentro se considera un paso que enfatiza el éxito de Erchel en su carrera artística y fortalece aún más ese.